Partida no se les dañan La historia de la 38ª La historia de la 1900ª La pandemia La pandemia La pandemia Estaban en la historia La historia de la pandemia Un problema pero a lo mejor, me dieron a tanto en esta atleta y hasta allí me dieron la absolución de la batalla y me dieron y yo hubo el señor 북la y las montan las malas. Y cuando tienen la humanidad, nosotros hablan de su cinturón y les decían un antiguo. Y yo, tengo que ser porque no me has perdido ninguna su vida. Demiéndome, pues, ¿y no puedo responder a esos amigos? Alguien, yo, mi alma, me voy a ir a estar en un gran chivo. y me dijo que no me viste, pero no me viste nada, no me viste nada. Nunca me viste nada, pero no me viste nada. Pero llegaste aquí que la primera línea de la Junta es la Ligna, ni se la hiciste, ni se la hiciste. Bueno, bueno, de buena te has librado. Anda, está ahí cerda, bueno. Llévanos de un sitio escondido, escondite a tu barrio. Esa es tu casa, sí. Pero allí, nos dejas allí. Malditos de un sitio escondido, pero no me viste nada, no me viste nada. No me viste nada. No me viste nada, no me viste nada. No me viste nada. No me viste nada. No me viste nada. L trainer Ibarroco. No me viste nada. Así que por lo que hacemos aquí harás de ti, no a tu barrio, himino porque me viste nada. No, 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 no. Las personas que estaban en casa, eran de alta, se hicieron de alta y se quedaron en falta de alta. De la casa, esto es una casa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. así de ahí está, es que nos ponía así. Estaba así, me preguntaba, me dijo que era un poco, y luego dijo que lo dijo, es que me dijo que me dijo que me dijo, si me dijo que me dijo que quedaba y me dijo que era un poco. Y me dijo que era un poco, y me dijo que era un poco. Había que una boca, un poco más con una boca. y yo le daban así, Esto es algo que se quedó mucho más, muy bonito, pero no sé si es algo que no se quedó. Yo pensaba que en ese sitio era algo que sucedía y no se quedaba. No, no, no. Dime que no había estado entendido, tienen que ver cómo se quedó, si no está. Y bueno, eso esto es algo que no se quedó. De tuvo que ir al margen, y tomaron una superación y la llamaban. Al final, todos los sacados llegaron a buscar como el enemigo. Porque aunque no estuviera con la Bajora, se le devolvía. Y esto haciéndolo. No lo haría, no lo haría para el enemigo. Más de las nubes lo querían trabajar en casa. El que nos ayudó a tener más cuidado del bacteriano, entonces, se nos ayudó a ir a lavar, pero en esa zona no me irritó, así se han entrado en el medio. No, no. ¡No! A lasama la gente es una gran parte de los retos. En la próxima manera de trabajar con todos los temas y poder que la gente se quedó, ¡no es el segundo lugar! 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 ¡No, no es el segundo lugar y laاد! ¡Dónde está el segundo lugar! ¡No, el segundo lugar! ¡No, no! Y la otra parte me quedó en el barco y le quedó en el barco. Y nos quedó en el barco, pero nunca quedó en el barco. Y donde se llevó a su mano a su mano a su mano? Bueno, yo creo que es una bota. Yo creo que es una bota. Un carnet general a la lejua, un barrio de camino, me asco, me da eche y botar a Cali. Para si es el jeuguel, para en un botar bicicleta, la uno que fuera a bendiga y a uno se arruzó. Alemana. Alemana cancha, cuando sí. ¡Buenos días! El refugio trabajó en la industria de Aristóteles, y a los chomones, y los caracolos. Los caracolos, los caracolos, los caracolos, los caracolos, los caracolos, los caracolos, los caracolos. Los caracolos, los bombos, los cabos, los caracolos, No me has ido. No me hacía todo el viaje. No me hacía nada. No me había estado con los hombres. Sí, sí, me había dicho que era muy grande. Pero yo estaba a 16 años. Me quedó con la bomba y me quedó en la presidencia. Hoy, en realidad, no me hacía nada, no me había dicho nada. El día de hoy, en la mañana, Y no lo sacó, y solo la investigación de en algunos caso. Y me dijo que pudieron darme una cara de las familias. La medición fue fuerte y dejó un huracrón. Y dejó un miedo a todos los niños, y yo lo sacó. Y también lo sacó. Los colonizados, ¿no? Sí, es muy importante que a todos los personas subyacen. la reza, la reza, la reza, la reza.